¡Abre la boca! ¡Oh, vaya! ¡Los dientes de Clary están muy sucios! ¡Tenemos que remover la suciedad! ¡No! ¡Ya casi! ¡Funcionó! ¡Mira sus dientes brillantes! Ahora voy a mostrarte cómo cepillarte los dientes correctamente, ¿ok? ¿Puedes practicar con la dentadura de este sujeto, de acuerdo? ¡Asegúrate de cepillar todos los rincones! Clary es muy buena cepillando los dientes. ¡Eliminó todos los gérmenes! ¡Oh, no! ¡Una aguja! A Clary le asustan mucho las inyecciones. ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Tadá! ¡Mira un lindo conejo! ¡No! ¿No? ¿Ni siquiera un lindo conejo lo logró? Necesito otro truco. El doctor se convirtió en un payaso. ¡Aquí viene el pinchacito! ¡Mami! Clary se asustó aún más. ¿Oh? ¿Una mariposa? ¡Ya sé! Este disfraz no valió la pena. ¿Oh? ¿Una mariposa? ¿Con una jeringa? ¡Lo tengo! ¡Tadá! Clary no le teme a las mariposas. ¡Funcionó! ¡Mi niña valiente! ¡Esto es una delicia! Clary, ¿qué haces, cariño? ¡Hey, mamá! ¡Eso no es comida, jovencita! ¡Dámelo! ¡Hey! ¡Es un lápiz labial! ¿Cómo podrías comerlo? ¡Oh, ya sé qué hacer! ¿Lápiz labial y chocolate? Vamos a ver qué hará mamá. Toma una cucharada de discos de chocolate y derrítelos. Luego, vierte el chocolate en un tubo de lápiz labial vacío. ¡Un lápiz comestible! ¡Sí! Toma, tiene sabor a chocolate. ¡Mmm! Es una buena forma de comer un bocadillo mientras te maquillas. Algo está obstruyendo el retrete. El slime está lleno de gérmenes. Por eso la descarga no funciona. ¡Se ve delicioso! ¡Quiero probarlo! Clary, ¿estás aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Esto no es comida! Si quieres comer slime, te daré un poco. Primero, colocaré semillas de chía en un bowl y lo llenaré con agua. Luego, voy a agregar colorante verde comestible. ¡Perfecto! Ahora, para hacerlo más dulce, pondré un poco de azúcar y esperaré a que se disuelva. ¡Hora de mezclar! ¡Mira, ya está viscoso! Déjame probar. ¡Guau! ¡Qué dulce! ¡Me encanta! ¡Buen trabajo, querida! Esos legos son demasiado pequeños. ¡Esto se ve delicioso! ¡Nyam! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Escúpelo! ¡Vamos! ¡Bah! ¡Uf! Fue casi una tragedia. Se supone que no debes comer eso, Clary. Espera. ¿Un Lego, ah? Veamos. ¡Uf! ¡Qué desagradable! Pero si realmente quiere comerse un Lego, puedo hacer que suceda. ¡Mira estas botellas de chocolate de colores, viértelos en estos moldes con forma de Lego, asegúrate de llenarlos hasta el borde. No desperdicies chocolate, déjalo enfriar y ahora Clary tiene dulces de Lego. ¿De verdad puedo comer esto? Mmm, qué dulce. Gracias, mami. Clary está aburrida. ¿A qué estás jugando? ¡No es asunto tuyo! Clary, eso es grosero. Pero estoy aburrida. ¡Quiero jugar! ¡Hey! Te dije que no debes entrometerte en los asuntos ajenos. Juega con mi teléfono. ¡Sí! Pero solo le queda 1% de batería. ¡No puedo jugar así! ¡Oh, rayos! Debo encontrar una alternativa. ¡Ajá! ¡Ya sé! Consigue una bolsa de plástico del tamaño de un teléfono y vierte brillantina dentro. Agrega agua para que la brillantina flote. ¡Genial! Colócalo dentro de la funda del teléfono. Cúbrelo y vuelve a colocar el teléfono en la funda. ¡Es una buena manera de hacer que tu funda luzca increíble! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Cuántos brillos! ¡Están flotando! ¡Mira! ¡Esto es muy divertido! ¡Uf! ¡Por suerte funcionó! Clary está en el hospital para hacerse un chequeo. Lo primero es lo primero. Escucharé los latidos de tu corazón, ¿ok? ¡No quiero! ¡Me da miedo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Revisaré tu... Oh! ¡Fue suficiente, jovencita! Lamento su comportamiento, doctor. ¿Ah? ¿Un globo? ¿Y esferas? ¿Qué está tramando mamá? Voy a necesitar estas esferas y el globo. ¡Vamos! Primero, vierte las esferas dentro de una botella vacía. Luego, inserta el borde del globo en el pico de la botella. Dale la vuelta y observa cómo caen las esferas como arena en un reloj de arena. Una vez que el globo esté lleno, extrae el aire hasta que quede bien ajustado. ¡Tadá! ¡Un juguete antiestrés! ¡Muy bien! ¡Probemos esto de nuevo! ¡Espera! ¡Tengo algo para mi hija! ¡Wow! ¡Este es el juguete más divertido que vi! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Haz el chequeo ahora mientras está entretenida! ¡Bien! ¡Entonces veamos! ¡Funcionó! ¡Clarry está distraída y no notó el estetoscopio! ¡Mamá fue muy lista al inventar este truco! ¡Ah! ¡Qué gran día para comer una manzana! ¡Ah! ¡Clarry ha estado comiendo demasiados chocolates! ¡Aún hay más en sus bolsillos! ¡Todos vacíos! ¿Te comiste todo esto? ¡Espera! ¿Manzana y dulces? ¡Tengo una idea! Primero, prepara un recipiente con una rejilla encima. Vierte yogur hasta llenar toda la charola. Corta manzana por la mitad y sumérgelas. Recoge la rejilla y escurre el resto del yogur. Agrega chispas para que sea aún más divertido. ¡Tadá! ¡Piruletas de manzana! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Buena niña! ¡Anda, disfrútalas! ¡Mientras yo como un poco de chocolate! ¡En camino! ¡Qué diablos es esto! ¡Espera! ¡Salió de mi hija! ¿Estás enferma? ¿Cómo te sientes? ¡Achú! ¡Ya sé! Bueno, jarabe para la tos y una cuchara. ¡Hagámoslo! Hacer que su hija tome medicamentos siempre fue una batalla. ¿Mamá ganará esta vez? ¡No quiero! Ok, bueno. ¿Qué tal un avión? ¡No! ¡Solo quiero beber Coca-Cola! ¡Pero no es saludable! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si pones el jarabe para la tos dentro de la lata de Coca-Cola? ¡Pan comido! ¡Aquí está tu Coca-Cola! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Clarry no sabe que está bebiendo el jarabe para la tos! ¡Ah! ¡Abre la boca! ¡Wow! ¿Qué haremos ahora? ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Pegatinas? ¿Para qué son? Termómetro en tiras. Simplemente coloca una en su frente. ¡Y mira! ¡Muestra lo alta que tiene la fiebre! ¡Bueh! ¡Gracias, mami, por no asustarme! ¡No quiero una botella de agua caliente! ¡Dije que no! ¡Ugh! ¿Qué haré contigo? ¡Hola! ¡Soy Kissy Missy! ¡Mamá tiene una idea! Prepara una botella vacía y ponle una cereza encima. ¡Usa una pajilla para extraer los huesos! ¡Llena la espalda de Kissy Missy con los huesos de cereza y ciérrala! ¡Es momento de que Kissy Missy dé unas vueltas acaloradas! ¡Ponla en el microondas un rato! ¡Se acabó el tiempo! ¡Saquémosla! ¡Ahora tienes una almohadilla térmica Kissy Missy! ¡Clary la acepta! ¡Vaya! ¡Qué calor! ¡Buenas noches, cariño! ¡Soy muy inteligente! ¿Patatas fritas de nuevo? ¡Eso es malo! ¡Qué bueno que mamá trajo frutas y verduras saludables! ¡Odio la comida saludable, puaj! ¿Qué? ¡Sólo comes patatas fritas! ¡Niña traviesa! ¿Qué estás mirando? ¿Rainbow Friends? ¡Esto me ha dado una idea! ¡Clary, ven aquí! ¿Qué? ¡Oh! Como doctora, te mostraré lo que le pasa a los niños que comen muchas patatas fritas. ¡Le abriré el estómago! ¿Ves ese slime? ¡Es por toda la comida chatarra que ha comido! ¡Se siente mal! ¡Tengo miedo! ¡Vaya! ¡Será mejor que limpiemos el slime! ¡Pizza! ¡Bistec! ¡Hamburguesa! ¡Mejor los reemplazaré con una saludable botella de agua, un poco de brócoli y una manzana. ¡Vamos a cerrarlo! ¡Ahora vuelve a estar saludable! ¡Nunca volveré a comer comida chatarra! ¡Prefiero una zanahoria! ¡Buena niña! ¡Qué madre tan astuta! ¡Los adultos pueden comer algunas patatas fritas de vez en cuando! ¡Clary está distraída! ¡Rápido, dale la medicina! ¡Ew! Bueno, no funcionó como esperábamos. ¡Ella prefiere comer ositos de goma! ¿Ositos de goma? Tengo una idea brillante. Le haré un corte en el centro a los ositos. ¡Que sea pequeño! ¡Inserto la píldora adentro! ¡Perfecto! ¿Funcionará este truco? ¡Toma este osito de goma! ¡Ella no lo escupió! ¡Buen trabajo, mamá! ¡Clary tiene problemas con su desayuno! ¡Es difícil tomar el huevo con los palillos! ¡Y el huevo está rodando! ¡Vuelve aquí! ¡Ahí estás! ¡Ay, mi ojo! ¿Qué pasó? ¡Oh, rayos! ¡Un moretón! Espera. ¿Huevo? Déjame tomarlo. ¡Tengo una idea! Usará el truco del huevo para curarlo. Lo frota sobre el área afectada mientras el huevo aún está tibio. ¡Y el moretón se fue! ¡Sí! ¡Ya no me duele! ¡Wow! ¡Clary está dejando huellas sucias por todas partes! ¡Qué desastre! ¿Qué? ¿Quién está dejando estas huellas? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Aquí hay un jabón! ¡Ve a lavarte las manos ya mismo! ¡De acuerdo! ¡Me las estoy lavando! ¿Ves? ¡Ay! ¡Qué jabón resbaladizo! ¿Qué hago? Hmm... Este es el juguete de Lego que tanto quiere. ¡Ya sé! En un bowl, prepara una base de jabón transparente. A continuación, agrega colorante comestible naranja y mezcla todo junto de esta forma. Toma el Lego. Vierte la sustancia adentro y llénalo hasta el borde. Deja que se enfríe y ¡listo! ¡Un jabón de Lego! ¡Blando como la gelatina! Lávate las manos con tu nuevo jabón. Lo mejor es que no habrá más accidentes con un jabón resbaladizo. ¡La familia se va de vacaciones! ¡Espera! ¿Dónde está nuestra hija? ¡Melanie! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¿Estás aquí, Melanie? No creo que quepa debajo de la alfombra. Tal vez está en su habitación. Iré a ver. ¡Ahí estás, jovencita! ¡Melanie, tenemos que irnos! ¿Oh? ¿Por qué no puede oírme? ¡Melanie, tenemos que irnos! ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Por qué Melanie no puede oír nada? Revisaré sus oídos. ¡Están llenos de cera! ¿Cómo podemos resolver esto? ¡Oh! Tengo un limpiador de oídos. ¡Manos a la obra! ¡Sentirás unas cosquillas! ¡Ew! ¡Melanie hizo sus propias orejeras! Este gadget se deshará de toda esa desagradable cera. ¡Menos mal que cuenta con una luz increíble! ¡Sí! ¡Ya puede oírnos! ¡Hey! ¡Ya puede oírnos! ¡Espera! ¡Los oídos de papá también están llenos de cera! ¿En serio? ¿Cómo podía oír a través de toda esa cera? ¡Yipi! ¡Oh! Tendrá una multa por exceso de velocidad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Pobres juguetes! ¡Qué accidente trágico! ¡Oh no! ¡La ropa! Bueno, las bicicletas están hechas para usarse fuera de la casa. ¡Mi pobre juguete! Al pobre juguete lo atropelló una bicicleta. ¡Ayúdalo! Mira su brazo roto. ¡Este es un trabajo fácil! La doctora Mami está en la casa. ¡Ya está preparada! Comencemos la operación. ¿Estamos a tiempo de salvarlo? Lo primero será revisar el pulso. Tenemos que cortarle el brazo. Para volver a colocarlo correctamente, primero hay que quitarlo. Pinzas, por favor. Este sería el hueso de su hombro. Lo necesitamos para unir su brazo. Luego podemos volver a coserlo con aguja e hilo. Mamá es una profesional en esto. Sus habilidades para la costura son asombrosas. Cirugía terminada. Recomiendo reposo durante unos días para que las puntadas cicatricen. ¡Wow! ¡Su brazo está bien! Mi trabajo aquí ha terminado. ¿Qué hay de Barbie? Bueno, ser mamá y cirujana es un trabajo de tiempo completo. No deberías empacar tanto para un viaje. Pero parece que papá quiere llevar toda la caja de juguetes. ¿Y eso qué está pasando? Estoy enferma. ¿Escuchó una tos? Tengo una solución. Sumerge una piruleta en el jarabe para la tos. ¡Alto! Ella puede comerla. Ok. ¿Qué busca mamá? ¡Ajá! Encontré el molde. Voy a hacer una piruleta casera. Coloca un palillo en cada hueco. Luego vierte el jarabe para la tos. Deja que se congele y listo. Una piruleta medicinal. Aquí tienes. ¡Wow! Esto es delicioso. ¿Piruleta? ¿Puedo comer una? Yo también quiero. Bueno, supongo que papá también puede disfrutar de una aunque no esté enfermo. Las piruletas son para todos. Es un día relajante para acampar. ¡Oh, cielos! Papá parece estar buscando algo. Tengo tres astillas en la mano. ¿Tres? ¡Oh, vaya! Esto es malo. ¡Ajá! Encontré las pinzas. ¿Estás loco? No puedes usar eso. ¡Sal de aquí! Yo me encargaré. Tenemos un botiquín de primeros auxilios. Les presento el gadget bomba. Succionará esa desagradable astilla rápidamente. Una menos. Quedan dos. ¡Desaparecieron! Ni siquiera me duele. Entonces no hacen falta pinzas. Mamá siempre sabe más. La familia está durmiendo en una tienda de campaña. ¿Ah? ¿Y ese ruido? ¿Qué fue eso? Creo que hay un monstruo ahí afuera. ¿Qué pasa, cariño? ¡Hay algo afuera! ¡Nos van a comer! ¡Cariño, despierta! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Hay un monstruo afuera! Oh, tonto. Son solo hojas. Se va cuando lo iluminas con una linterna. ¡Es muy brillante! ¡Nuestros ojos! Esto no funciona. ¡Ay! Tienen razón. Es como mirar directamente al sol. ¡Oh, ya sé! Mamá hará una lámpara con un globo en forma de corazón. Lo cubre con un paño de papel y comienza a pintar. Agrega un lindo oso y brillo. Cúbrelo nuevamente con otro paño y vuelve a pintar. Luego coloca estrellas. Repite este paso. Paño y pintura. Una vez moldeado el globo, podemos reventarlo y deshacernos de él. Seguro que ya sabes quién estará en la lámpara. ¡Haggy Waggy! ¡Una lámpara hagggy waggy es genial! Por fin pueden dormir en paz. ¡Anoté! Sí, fue un buen lanzamiento. Otro punto para mí. ¡Mi turno! ¡Sí! Se supone que deberán hacer las maletas para el viaje. Pero un juego de baloncesto casero no le hará mal a nadie. ¡Oh, oh! ¡Es mamá! ¿Qué están haciendo? ¡Así no se empaca la ropa! ¡Un momento! ¡Esta caja me dio una idea! Vamos a ver qué hará mamá. Cortará el cartón en varias partes. Ahora unirá todo con cinta adhesiva. Asegura cada unión. Así el cartón puede ser plegable. ¡Listo! ¿Puedes doblar tu ropa con esto? ¡Vamos a probarlo! Pon la camiseta sobre el cartón y dobla los lados. Luego la parte inferior. ¡Guau! ¡Lo hice! Deberían convertir esto en un juego y anotar un punto por cada camiseta doblada. ¡Ja! Y caben bien en la maleta. Es el turno de papá. ¿Cómo es esto? ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Es muy fácil! Parece que Melanie y mamá van a alguna parte. ¿Lista para salir? ¡Sí! ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Mis tenis! Creo que los puse invertidos. ¿Cómo puedes equivocarte así? ¿Sabes qué? Vamos a resolverlo. Melanie no puede distinguir entre el izquierdo y el derecho. Mamá va a poner una pegatina para marcar cuál es cuál. Este lado va a la derecha. Y la otra mitad va a la izquierda. ¡Oh! Esta imagen no es correcta. ¡Ajá! Así. Es como un rompecabezas. ¡Ya estoy lista! Hola, chicas. ¿Están listas? ¡Papá, mira! Papá también se puso los tenis incorrectamente. Menos mal que tengo pegatinas extras para ti. Esta arena es muy divertida. Voy a llenarla con agua. Solo un poco más. Parece un volcán. Pero quiero hacer una bola. Hay algo dentro. Vamos a sumergirlo para ver qué hay escondido. ¡Hey! ¡Hola, Hagiwagi! ¿Dónde está el resto del cuerpo? ¡Guau! ¡Oh no! ¡La piruleta! Este es un monstruo lindo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren lo que encontré! Parece divertido, cariño. ¡Oh! ¿Dónde está mi piruleta? Está cubierta de arena. ¿Se la va a comer? ¡No! ¡Alto! No comerás una piruleta con sabor a arena. ¡Yo quería comerla! Usa esto. ¿Qué es? ¡Guau! Se está comiendo mi piruleta. Él solo la sostiene por ti. Y también la protege. Puedes apoyarlo en la arena cuando quieras. ¡Asombroso! Mi piruleta está a salvo. ¡Me encanta este gadget! La familia está a punto de abordar su vuelo. Esto es muy divertido. Parece que Melanie no durmió lo suficiente anoche. Está perdida en el país de los sueños. Su ronquido es muy ruidoso. Le pondré cinta adhesiva en la boca. Bueno, esa es una forma de resolver el problema. ¡Perfecto! Yo también estoy un poco somnoliento. ¿Qué es ese ruido? ¡Papá también ronca! ¡Es muy ruidoso! ¡Ya sé! Una tira para dormir calmará sus ronquidos. Aparentemente funciona. Parece que papá tiene un lindo chupete. ¡Oh, oh! Mamá también está dormida. ¿Quién va a tapar los ronquidos de ella? ¡Qué linda foto! Cariño, empaca tus cosas. Toma tu mochila. ¡Es muy fea, mamá! ¡No me gusta! ¿Por qué? Creo que es linda. Oh, bueno. Mira esta mochila. Este es el estilo que quiero. Tal vez hay algo rosa por aquí. ¡Ajá! La bolsa de basura. Melanie tiene un gusto particular. ¡Oh, no! ¡La basura! ¿Por qué estás poniendo tus cosas dentro de la bolsa de basura? Estoy lista para salir. Ya empaqué mis cosas. Mi nueva mochila es genial. Es como si llevara una capa. Esa no es una mochila apropiada, cariño. ¿Qué puedo hacer? Oh, un pop-it. Parece que mamá tuvo una idea. ¡Wow! Una mochila pop-it. Tiene muchos colores. Y también puedo jugar con ella. Definitivamente la voy a usar. Gracias, mamá. Es perfecto. ¡Gracias! Melanie es adicta a los videojuegos. No te encorbes así. Corrige tu postura. Como sea. Ups. Lo está haciendo de nuevo. Increíble. Siéntate derecha, ¿ok? Mi hija no puede tener una mala postura. Mira, es como una anciana jorobada. Esto no puede ser. ¡No! No debes estar encorvada. Tenemos que resolverlo ahora mismo. ¿Cómo ayudará un cinturón? ¿Me vas a lastimar? Por favor, no. Prometo que corregiré mi postura. Siéntate correctamente. ¿Está haciendo un cinturón de seguridad? Oh, ya veo. Está atando a Melanie a la silla. Mira, veamos si todavía te encorvas después de eso. ¡Qué truco inteligente, papá! Arreglaremos tu postura en poco tiempo. El cereal es mi comida favorita del día. Los legos en el suelo nunca son buena idea. El cereal se derramó sobre Melanie. ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Arruinaste mi cabello! Chicos, ¿qué está pasando aquí? Oh, Dios mío. ¡Cuántos legos! Yo solo estaba jugando. ¿No te sientes mal por mí? ¡Ay, eso se ve doloroso! Un momento. Tengo una idea para limpiar esto. Mamá cubrió el tubo con un calcetín para juntar las piezas del ego. Así no podrán ser absorbidos. Y es más fácil llevarlos de vuelta a la caja de juguetes. Mami es como un agente especial con sus geniales trucos. Es hora de ir a dormir. Los juguetes también dormirán. Buenas noches, cariño. Que descanses. Uf, dormir. Ya podemos irnos. Tiempo libre para mamá y papá. Algo no está bien. No dormiré, no dormiré, no dormiré. Vamos, cariño. Por favor. No quiero dormir. No lo haré. Ayuda. Alguien que me ayude. Vete a dormir, mami. Papá está atento y algo le ha llamado la atención. Lo tengo. Miren lo que trajo. Un lindo saco de dormir de unicornio. ¡Qué idea tan brillante! Es muy difícil para los padres acostar a sus hijos. Pero ellos saben qué hacer. La niña se mete por voluntad propia porque es muy acogedor y bonito. Es divertido dormir así. Eres un genio. Buenas noches. Lo hicimos. Lo hicimos. Vámonos antes de que se despierte. Casi listo. ¡Qué gran desafío! ¡Papá! ¡Oh! ¿Qué? Arréglame el cabello para la escuela. Para mí luce bien. Toma, mira esta imagen. ¿Oh? ¿Qué es esto? Quiero ese peinado. ¡Oh! ¡Oh! Parece que papá tiene un gran trabajo por delante. Bueno, haré mi mejor esfuerzo. Y comienza a torcer y girar el cabello. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo terminará esto? ¡Y listo! ¡Voilá! Se ve muy bien. ¿Qué piensas, cariño? Es... ¿Qué es esto, papá? Quiero que mi cabello luzca normal. Se reirán de mí. Oh, yo... Necesito pensar en algo. ¿Qué es eso? ¿Una cuerda? ¡Cabello! ¿Trenzas? ¡Ya sé! ¡Ja! Vuelvo enseguida. ¡Tadá! Con esto podemos hacer que tu cabello luzca genial. Ahora solo cierra los ojos. Ok, entendido. Veamos cómo funciona. Para empezar, pasa el cabello por el centro. Luego, solo deja que haga su magia. Enrolla el cabello creando un peinado genial sin esfuerzo. Simplemente lo sostiene. ¡Y hecho! ¿Listo? ¡Guau, papá! ¡Eres el mejor! ¡Me voy a la escuela! Otro problema resuelto. No más trenzas para mí. ¡Vamos! ¡No seas terca! ¡A cepillarse los dientes! ¡Pero no quiero! Lo quieras o no, tienes que hacerlo. ¡No! ¡No lo haré! Te lo pido amablemente. Cepillo, dientes, ahora. ¡No me lavaré los dientes! ¡No tan rápido, jovencita! ¡Ajá! Papá intenta meterle el cepillo en la boca como sea. Charlotte es muy ágil. Papá se esfuerza mucho para lograrlo. ¡Excelente! ¡Lo logró! ¡Qué asco! ¡Odio los cepillos de dientes! ¡Me voy! ¡Vamos, señor búho! Papá no dejará que se vaya sin lavarse los dientes. Tiene una idea genial. ¡La, la, la, la! Aquí viene Charlotte. Ella es muy cautelosa esta vez, pero tiene curiosidad. ¡Papá! ¡Oh! ¡Bien! Estás aquí. Tengo algo para ti. Es un lindo búho que te limpia los dientes. Toma, te encantan los búhos, así que ¿por qué no pruebas esto? Este también te gustará. Solo muerde el molde. Charlotte sospecha, pero se ve lindo e inofensivo. Bueno, ok, a ver, así. ¡Vibra! Como un pequeño baile. Muy divertido. ¡Caliente, caliente, caliente! Papá le sirve sopa a su hijo. Pero, oh no, él no la vio. Ups, tenemos un accidente aquí. ¡Auch, auch, auch, está caliente! Eso debe haber dolido. Escuché gritos. Sopa. Fue un accidente, mami. Estos cuencos no son seguros. Son fáciles de derramar. ¿Dijiste fáciles de derramar? ¡Ajá! Ya sé qué puedo hacer. Mamá sirvió la sopa en un tazón a prueba de derrames. Y ahora su hijo puede comer sin preocuparse de voltearlo. No tengas miedo. ¿Todo está bien? Me encargué de eso, cariño. Oh, tengo mucha sed. Es muy difícil abrirla. Tal vez si la muerdo. Papá ve lo que el niño hace con los dientes. ¡No! Dañarás tus dientes. Déjame ayudarte con eso. ¿Ves? Aquí tienes. ¡Agua! Oh, vaya. ¿El niño realmente tenía sed? Gracias, papá. ¡Wow! ¡Cómo lo hizo! Pero espera. Botella de agua, dispensador. Esto me dio una excelente idea. Miren este lindo dispensador de agua para niños. Ahora tiene agua cuando quiera, sin tener que luchar. Y no beberá todo de una vez. Gran idea, papá. Mamá llega a la cocina, pero no puede creer lo que ve. Hijo, ¿qué está? ¡Sucediendo! Hay yogur por todas partes. Hijo, ¿puedes, por favor? Deja de hacer eso. Oh, te lo advierto, jovencito. Hijo, ya te lo dije. No juegues con tu comida. Lo siento, mami. Espera. Cuchara, acabo de recordar un truco genial. ¿Un truco genial? Este es un dispensador de yogur. Solo apriétalo. Vaya, qué buena idea, mamá. Delicioso. Gracias, mami. Es genial. Sí, funcionó. Es hora de mi desayuno. También te manchaste con yogur. Mamá también necesita ayuda para comer. Debo limpiarme. Pero bueno, también podría usar este truco. No más derrames de yogur. Charlotte necesita usar el retrete. ¿Pero sabe cómo hacerlo? ¡Ah! Mamá, me caí. Me atasqué. Oh, cielos. ¿Estás bien, cariño? Solo me atasqué, mamá. Trataré de sacarte. Bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Auch! ¿Sobre qué caí? Espera. Gracias, mamá. Pobre Charlotte. Mamá está pensando en algo. Ya sé. Esta vez Charlotte viene preparada. Se pone su propio asiento para no caerse. Solucionado. Está todo bien, querida. Oh, lo siento. Te dejaré sola. Charlotte se divierte dibujando. Hija, volví de hacer compras. Sí, mira lo que dibujé, mami. Vaya, es un tomate. Ni siquiera lo puedo decir. Joa, gracias, es hermoso. Es una manzana, mamá. Está bien. Oh, lo arruiné. ¿Una manzana? Oh, conozco un truco. ¿Eh? Mira lo que te traje. Un proyector de dibujo. Toma, vamos a probarlo. Vaya, gracias, mamá. Podemos dibujar cualquier cosa con él. Vamos, veamos qué dibujar. Comencemos con una cereza. Solo encenderé el interruptor y listo. ¡Wow, es genial! Ahora toma un lápiz y dibújalo. Será una cereza muy bonita cuando la termines. Sí, una línea más aquí. Otra allí. Se ve muy bien. Mamá, terminé. Ven a ver lo que dibujé. Oh, ¿listo? Déjame ver. Oh, una cereza muy real. Se ve bonita. Vaya, ¿y qué es esto? Una piña. Qué creativa. ¿Y esto? ¿Qué? Oh, wow. Qué manzana tan realista. Eres un artista increíble, cariño. Mi pequeña dibujó todo esto. Oh, no. Un monstruo sale debajo de la cama. Cuidado, Charlotte. ¡Ah! ¡Mami, mami, mami, ayúdame! ¿Qué? Aquí estoy. ¿Qué pasa, cariño? Ahí, hay un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Dónde? Debajo de la cama. No veo nada. ¿Estás segura? Mira allá. Pero no hay nada. Por favor, mami, echa un vistazo. Ok, solo por tu tranquilidad. Pero no veo ningún monstruo. ¿Qué es esto? Oh, una lámpara. Esto es genial. Tengo un gran plan. Perfecto. Ningún monstruo se acercará a mi hija. Mira, cariño. Se enciende cuando la presionas. La pondré al costado de tu cama. Listo. Bien. Si ves un monstruo, solo enciéndela y se asustará. Que tengas buenas noches. Charlotte intentará dormir. Pero, oh, oh. Aquí viene de nuevo. Oh, debo pulsar la luz. Oh, no. Lo logró. Ahora Charlotte puede dormir tranquila. Oh, no. El niño dibujó toda la mesa y aún quiere dibujar más. También haré que el piso luzca genial. Oh, deja eso, hijo. No puedes dibujar el suelo. Oh, mamá estará muy enfatada. ¿Qué? Ustedes dos. ¿Cómo pasó esto? Los dejó solos una hora y el piso está arruinado. ¿Y quién lo limpia? Yo. Oh, se terminó. Ambos están castigados. Sí, evitemos eso. Ok, veamos. Una caja. Oh, tomémosla. Y veamos qué hay dentro. Mira, papel. Esto resolverá todo. Papel aburrido. No lo quiero. ¿Qué? Eso no funcionó. Oh, no. ¿Qué hago ahora? Oh, láminas de plástico. Un momento. ¿Podrían servir? Sí, vamos. Coloco una lámina transparente sobre el suelo. Lo acomodo. Sí, perfecto. Dibujaré en el piso. Parece que esto ya no es un problema. Y el niño vuelve a hacerlo. Cuando quiero, solo lo limpio. Sin esfuerzo. ¿Qué debería hacer? Esto es realmente complicado. Ahora papá juega con el niño. Te tengo, papá. Se están divirtiendo mucho juntos. Buen trabajo. Charlotte disfruta de un bocadillo saludable. Pero de pronto, se le cae un diente flojo. ¡Mi diente! ¡Se fue! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Se me salió el diente. Oh, cielos. ¿Cómo sucedió? Dame el diente. No, puedo arreglarlo. Lo volveré a poner. Cálmate, querida. ¿Todo estará bien? ¿Un medallón? ¿Diente? Oh, tengo una idea. Espera aquí. Ya vuelvo. ¡Auch! Regresé. Y tengo una sorpresa para ti. Toma. Un estuche para tu diente. ¿No es lindo? Solo ábrelo y coloca tu diente dentro. ¡Guau! ¡Es impresionante! Excelente. Ahora te pondré el collar. Así llevarás el diente contigo hasta que te duermas. Y luego el hada de los dientes vendrá por él. Sí, no puedo esperar. Y antes de dormir, Charlotte pone los dientes debajo de la almohada. Ojalá venga el hada. Está muy emocionada por lo que habrá en la mañana. Ok, hora de dormir. Y aquí viene el hada. Vaya, ¿dónde estoy? Huelo mucho a dientes. Oh, duerme pacíficamente. Veamos qué bonitos son. Solo miraré debajo de su almohada. ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! Están hermosamente guardados. Ella merece una generosa recompensa. Veamos. Un poco de dinero para mi gran trabajadora. Lo dejaré aquí. Que descanses, princesa. ¡Guau! Eso es mucho dinero. ¡Guau! ¿Qué ocurre aquí? Dios mío. Hay mucho jugo y cáscaras de frutas en el suelo. Es Leila quien está haciendo todo este lío. ¡Presa! ¡Qué desastre! Hmm. No está bien. Limpiemos. ¡Oh! Bonito atuendo. Pero debes solucionar esto, ¿no? ¡Hey! ¡No hagas eso! ¡Estoy limpiando! ¡Ups! ¡Qué niña desordenada! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Un dulce viejo? Parece que a papá se le ocurrió una idea. Consiguió un chupón dispensador de frutas. Coloca cualquier fruta que te guste dentro y listo. No cae jugo ni pedazos en ninguna parte. ¡Genial! ¡Mmm! ¡Qué solución ingeniosa! ¡Oh! ¡Mamá llegó! ¡Oh! ¡Leila tiene un chupón! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Ups! ¡Un hombre adulto usando un chupón! ¡Como un bebé! ¡Oh! ¡Es muy gracioso! ¡Ah! ¡Un momento de tranquilidad a solas! ¡Mami! ¡Oh! ¡Tú! ¡Cerré las puertas! ¿Puedes ponerme una pajilla, por favor? Bueno, está bien. Aquí tienes tu jugo, hijo. Pero no tampoco. ¡Dios mío! ¡Estos niños! ¡Mamá se está maquillando! ¡Mami! 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 ¿Ahora qué? ¡Mira mi dibujo! ¡Es para ti! ¿Te gusta? ¡Muy bonito, sí! ¡Gracias, mami! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje está arruinado! Finalmente se prepara un baño para relajarse luego de un largo día. ¿Pero qué es eso? ¡Es Aiden otra vez! ¡Ahora no puede abrir su lonchera! ¡Mamá está perdiendo la paciencia! ¿Alguna vez podrá distenderse? ¡Aquí tienes! ¡Espera! ¡Oh, cielos! ¡Ya sé qué hacer! ¡Mamá conoce un truco usando una lonchera! Solo debes cortar la parte superior. ¡Así! ¡Bien! Y... La colocamos en la manija. Su hijo no podrá abrir la puerta de esta manera. ¿Funcionará? ¡Veamos! ¡Mami, ¿estás ahí? ¡Ay, no puedo abrirla! ¡Funcionó! Por fin mamá puede tener un momento de tranquilidad. ¡Sola! ¡Una mami inteligente! ¡Es hora de TikTok! ¡Qué gran baile, Leila! ¡Buenos movimientos! ¡Oh, estás haciendo esos bailes populares! ¡Tienes mucho talento! ¡Bravo! ¡Oh, Leila se sorprende cuando ve cómo quedó! ¿Qué pasa, cielo? ¡Papá, mira mi ropa! ¡Me veo horrible! ¡Me gustaría lucir elegante! ¡Como esa chica de ahí! ¡Veamos qué tienes! ¡Tal vez encontremos algo mejor! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Creo que tengo una solución mejor. Usemos un blinger, ¿ok? ¿Qué es eso? Te mostraré, cariño. Puedes colocar brillos donde lo desees, como en tu cabello. ¿No es lindo? Incluso en tu ropa. Sencillo y rápido. ¡Miren a Leila! ¡Luce maravillosa! Y papá no pudo resistir la tentación de usarlo él también. ¡Ahora ambos se ven geniales en TikTok! ¡Baila, baila, baila! ¡Oh, no! ¡Aiden rasguñó el brazo de papá! ¿Pero cómo? ¡Oh, no! ¿Viste tus uñas? ¡Son muy largas! ¡Vamos a cortarlas! Para Aiden, estas pequeñas tijeras parecen gigantes y aterradoras. No dejará que papá le corte las uñas así. ¿Pero qué puede hacer? ¡Oh, mamá arregla sus uñas! Una lima y un ventilador. Papá tiene una idea sobre cómo resolver este problema. Una lima de uñas eléctrica. ¿Limpiamos tus uñas con esto? Ok, se ve divertido. ¡Genial! Es muy fácil hacerlo con este increíble dispositivo. ¡Guau! Y terminamos. ¿Volvemos a entrenar? ¡Por supuesto, papá! ¡Ja! 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 Hermosa tarde en casa. Parece que Leila pintó un lindo cuadro. ¡Papá, mira! ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! Leila se cortó el dedo con un papel. Te pondré un apósito, ¿sí? ¿Estás loco, papá? No va con mi vestido de princesa y mi corona. No puedo ponerme eso. ¡Dios mío! ¡Piensa, piensa, piensa! Creo que ya sé qué hacer. Papá hace un bonito dibujo en un apósito para que combine con el atuendo de Leila. ¿Qué tal ahora? ¿Te gusta? ¡Oh, sí! ¡Me encanta! Dibujó un unicornio, como el de su hija. ¡Guau! ¿Puedo ponerme otro? ¿Quieres otro? Bueno, ¿por qué no? ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, aquí están! ¿Qué? Al ver tantos apósitos, mamá pensó que algo grave le pasó a la pequeña. No sabe que es solo por diversión. ¡Guau! Papá encontró a su artista interior. Sí, entiendo perfectamente. Es muy importante, sí. Está vacío. Papá, quiero más agua. Sí, lo siento. Solo un segundo. Estoy hablando por teléfono. Sírvete tú solo, por favor. Pero Aiden no llega a alcanzar. ¿Qué puede hacer? Algo no está bien. ¡Oh, oh! Lo golpea muy fuerte y será un desastre. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué haces? Dijiste que me sirviera yo mismo. Bueno, sí, pero no así, Aiden. ¡Oh, ya sé! Un dispensador para niños con un cerdito bonito. Les facilita servir agua por sí mismos sin que pase nada malo. ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Ay, me encanta el agua! Un papá inteligente. Alguien está teniendo un mal día. Está lloviendo a cántaros, así que Leila no puede jugar afuera. ¿Este día será muy aburrido? Tal vez no. Leila encontró una tiza. Podrá divertirse adentro. ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Guau! ¡Qué gran solución! Parece divertido. ¡Mi piso! ¡Mi precioso piso! ¡Debo limpiarlo! ¡Muy bien! ¡Pero mami! ¡No puedo jugar afuera! ¿Qué quieres que haga? Cariño, tuve un accidente. ¡Muy bien! Por favor, ¿me ayudas a desenredarme? Mamá tuvo una idea al ver la cinta. ¿Qué está tramando? Separó el rollo, pero no liberó a su esposo. ¡Oh! Tiene más colores. ¿Qué es lo que hará? Vamos a ver. ¿Qué sucede aquí? ¡Oh! Mamá creó una rayuela con cintas. ¡Increíble! Incluso ella está jugando. Y Leila está feliz. Aunque, ¿no te olvidaste de alguien? ¡Oh-oh! ¿Y yo? Sí, sí, jefe. Se lo envío ya mismo. Papá intenta trabajar desde casa mientras Aiden está jugando. Para papá es muy difícil concentrarse. Está hablando con su jefe. Ok, ok, entendido. No hay margen para errores, ¿sí? ¡Oye, dámelo! ¡Oh, no! Aiden envió la palabra perdedor al jefe de papá. ¡Qué desastre! Un segundo. ¡Ya sé qué hacer! Siéntate aquí. Sombrero, gafas de seguridad, bandana y un kit de arqueología para jugar. ¡Pruébalo! Parece que le gusta. Tiene mucho trabajo que hacer con esas herramientas. Me pregunto qué encontrará dentro de esta roca. ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Huesos de dinosaurio! Sin dudas estará entretenido por un largo tiempo. Y papá por fin podrá trabajar tranquilo. ¡Buena idea! ¡Oh! Debo cepillarme los dientes. Temprano en la mañana en casa. Papá va al baño. ¿Qué? ¡Pasta dental por todas partes! ¡Oh, no! Aiden juega como un soldado con pasta dental y está ensuciando todo. ¡Cuidado, papá! Esto huele a problemas. ¡No, por favor, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! ¡Incluso papá tiene pasta dental! Es muy gracioso, pero papá está curioso. Aunque sabe cómo solucionarlo. Cuenta con utensilios geniales para que vivir con niños sea más fácil. Este es un dispensador de pasta dental. Te da la cantidad justa y necesaria para cepillarte los dientes. Y usarlo también es divertido. Ya no habrá desorden en el baño. ¡Bien! ¡Hora del té! Las chicas están intercambiando secretos. ¿Quién es ese chico tan guapo? ¡Oh, míralo! ¡Qué bocadillo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! Alguien se ha enamorado. Veamos si realmente hay química entre ellos. Vaya, ese chico sí que sabe cómo llamar la atención de una chica. Míralo presumiendo. Emma también quiere impresionarlo. ¿Ah? ¡Ew! ¡Asqueroso! ¿Qué? ¿Hice algo mal? ¡Oh, rayos! La camiseta de Emma está cubierta de sudor. ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Tengo que cambiarme! Eso es muy humillante. Pero a cualquiera le puede pasar. No te preocupes. Espera un segundo. Tengo una camiseta de repuesto. Todo estará bien. Y... Tengo un protector. Esto funcionará. ¡Qué buena amiga! ¿Pero para qué servirá el protector? Tiene un truco. Coloca la camisa del revés sobre una mesa y pega el protector en la zona de la axila. Haz lo mismo del otro lado. El protector absorberá todo el sudor y tu camiseta quedará limpia. ¡Ya está! ¡Listo! No... Vaya, es un truco genial. Será mejor que me cambie ahora. El morado te sienta bien, Emma. Y el sudor no te traicionará. Todo gracias al protector. A nadie se le hubiera ocurrido esto. Es increíble. Me siento tan fresca y segura. Ha llegado el momento de conquistar al chico guapo. ¡Oh! ¡Qué bien te ves! ¡Hola! Muchas gracias por enseñarme este truco tan genial. La próxima vez ya sabré qué hacer. Emma está preparando una ensalada para la cena. Picando y picando. Le encanta cocinar la cena. Oye, hoy me siento bien guapo. ¿Puedes tomarme una foto? ¿No ves que estoy ocupada? Estoy preparando la cena. No tengo tiempo para tus tontas fotos. Blah, blah, blah. No necesito tu ayuda. Puedo tomarme selfies yo solo. Ya está. Caramba, no parece una buena selfie. Creo que debes intentarlo de nuevo. Bien, puedo hacerlo. Tomar selfies es fácil. Solo necesito encontrar la posición correcta. Posaré aquí mismo. Sí, así. Diablos, me tiemblan las manos. ¿Por qué las chicas lo hacen tan bien? No entiendo. ¿Tienes que practicar más? Tomar selfies es un verdadero desafío para Joshua. No ha tomado ninguna buena selfie. Todas están borrosas. Ya no puedo hacer esto. ¡Se acabó! ¡Me rindo! Pobre Joshua. Tenía muchas ganas de tomarse unas buenas selfies. Espero que encuentre la manera de hacerlo. ¡Ya sé! Usaré un temporizador. Ahora podré tomar selfies fácilmente sin usar las manos. Solo necesito ser rápido. ¿El temporizador no me esperará? ¿Ya está? No tiene sentido. ¿Cómo puedo hacer para tomarme una selfie? Emma, por favor, ayúdame. Necesito tomarme unas bonitas fotos de verdad. Sin duda, ella no está de humor para tomar fotos. He dicho que no. ¡Ay, no me arrojes tus hongos! Se me han pegado en la frente. ¿Pegado en la frente? Esperen un momento. Tengo una idea genial. Veamos si funciona. Toma un hongo y un poco de cinta adhesiva y pégalo al teléfono. Asegúrate de que quede bien pegado. Ahora pon un temporizador para tomar fotos en ráfaga. Los hongos harán el trabajo por ti. Rápido, busca una posición. Y prepárate para sonreír, posar y ser creativo en tus selfies. Así de fácil. No hay duda de que sabes posar. He terminado. Ha sido muy fácil. Ya no necesito esto. Adiós. Ahora veamos si salieron bien. Oh, cielos. ¿Quién es ese chico encantador? Las selfies salieron perfectas. Justo como Joshua es. Joshua está trabajando muy duro hoy. Se nota. Oh, rayos. Alguien se acerca. Hola, colega. ¿Cómo va todo? Tengo algo para ti. ¿Puedes firmar estos documentos deprisa? ¿Solo firmar los documentos? Bien, claro. Déjame buscar un bolígrafo. Eso no debería ser nada complicado. Pero al parecer Joshua está teniendo problemas con sus gafas. ¿Qué está pasando? Parece que se le están cayendo. Sin gafas, Joshua no podrá ver nada. Oh, su colega no tiene tiempo para esto. ¡Qué pena! Así no podrá firmar ni un solo documento. Vamos, date prisa. No tengo todo el día. Déjame ver cuál es tu problema. ¿Ah? Estas gafas están rotas. Hay que arreglarlas de alguna manera. ¿Pero cómo? Parece que a Joseph se le ha ocurrido una idea. Veamos qué tiene en mente. Toma un sorbete y un par de tijeras. Corta el sorbete en varios pedazos. Asegúrate de obtener dos partes iguales. Ahora pégalos a las gafas. ¡Y listo! De esta manera los sorbetes ayudarán a mantener las gafas en su lugar. ¿Ven? Es un truco realmente útil. Veamos si le sirve a Joshua. No puedo ver nada. ¿Dónde están mis gafas? Oh, ahí están. Me las pondré. Me quedan perfectas y ya no se caen. ¿No es genial? Ahora Joshua podrá firmar todos los documentos sin ningún problema. El sorbete le ha salvado el día. Ya está. Todos los documentos están firmados. Gracias por tu ayuda, colega. No hay problema. La próxima vez que se te caigan las gafas, ya sabrás qué hacer. A trabajar duro. Todavía le espera un largo día de trabajo. ¡Correcto! Emma se está asegurando de que todos los rincones de la casa estén limpios. ¡Qué chica tan responsable! Ya casi termino. Solo me queda limpiar el polvo de esta mesita y listo. Habré terminado. Ven, el apartamento debe oler bien y estar ordenado. Vaya, qué gran ejemplo de responsabilidad. Buen trabajo, Emma. Esperen un segundo. ¿Qué hacen todos esos paquetes en el suelo? Si lo acaba de limpiar. Parece que hoy no provocarán a Emma tan fácilmente. Ella está súper tranquila y relajada. No hay problema. Recogeré esto y lo tiraré. Decoremos el salón con globos. La habitación se verá más colorida y divertida. ¡Sí! ¡Buen trabajo! Ahora Emma podrá ir a tomar un descanso después de un largo día de limpieza. Esperen un momento. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No puede ser! El suelo se rayó con la silla. ¿Quién hizo esto? Joshua. Seguro ha estado deslizándose hacia adelante y atrás mientras jugaba con su laptop. El piso está completamente arruinado. Oh, vaya. Emma está furiosa. Pero esperen. Su mirada me dice algo. ¿Globos y una silla? ¡Ya sé! Vete, pequeño demonio. Déjame encargarme de esta situación. Veamos si la idea funciona. Toma una silla y dale la vuelta. Ahora toma los globos. Luego coloca un globo sobre el extremo de la pata de la silla. Repite este paso en cada pata hasta que termines. De esta manera el globo protegerá el suelo para que no se raye. Y Emma ya no se enfadará con Joshua. ¡Es todo un éxito! ¡Listo! Demos vuelta a la silla y veamos cómo ha quedado mi truco. ¡Vualá! Ven aquí, Joshua. Intenta deslizarte con la silla. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira! La silla se desliza, pero el suelo está protegido. No ha quedado ni un rasguño. Esto es súper útil. Emma hizo un gran trabajo. ¡Bien! ... tu dinero. Nada mejor que sentirse fresca luego de una ducha. Pero al terminar es súper importante cuidar tu piel. Debes asegurarte de que tu piel está hidratada y no seca. Coloquemos un poco de loción. ¡Oh, no! ¡Ya no queda nada! ¿Qué puedo hacer ahora? Mi piel no puede quedar así. Quizás pueda apretarla muy fuerte. ¡Ugh! Esto parece muy difícil. ¡Espera! No te rindas. Estoy segura de que podrás extraer un poco. ¡Espera! ¿Y si intento apretarlo con el pie? ¡Así de fácil! Tengo más fuerza en las piernas que en las manos. ¡Rayos! No está funcionando en absoluto. No sé qué más hacer. Parece que hoy no es el mejor día para usar la loción. ¡Ya sé! Tengo una última idea. ¡Morderé el tubo! Creo que no sirve. Tienes que aceptar la realidad. No tiene más loción. Supongo que a veces las cosas no salen como uno espera. Bueno, al menos di lo mejor de mí. Ahora me premiaré con un delicioso trozo de pastel. Espera un segundo. Creo que tengo otro truco genial para extraer la última gota de loción. Veamos qué se le ocurre a Emma. Coloca un tenedor sobre el recipiente de la loción. Así de fácil. ¿Ven? El tenedor ayudará a extraer toda la loción que queda en el tubo. ¡Qué truco tan genial! Las manos están hidratadas. Emma está contenta y nosotros hemos aprendido un truco genial. Emma ha lavado toda su ropa. Es hora de colgarla en el armario. Tiene que mantener su habitación bien ordenada. Colgaré aquí mis mejores vestidos. Así no habrá ningún desorden. Tengo que asegurarme de que mis vestidos no se arruden. Vaya, miren este vestido rojo. Es mi favorito. Es tan placenturo ver la ropa ordenada en el armario. ¡Ya está! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¿Viene de mi armario? Tengo que revisarlo. Oh, no. ¿Dónde está toda la ropa de Emma? ¡En el suelo! Se han caído de las perchas. ¡Oh, no! Emma no puede soportar este desorden. Ahora todos sus vestidos se arrugarán. ¿Qué podrá hacer? ¿Colgará los vestidos nuevamente? ¡Diablos! No tiene sentido. Se seguirán cayendo. El material es demasiado resbaladizo para las perchas de plástico. No tengo tiempo para esto. ¿Qué debería hacer? Tengo que pensar en algo para que los vestidos no se caigan de las perchas. ¿Una pistola encoladora? ¿Qué hará con ella? Espero que no pegue el vestido a la percha. Si no, arruinará el vestido por completo. Por supuesto, está colocando pequeños puntos en la percha y dejándolos secar. De esta manera conseguirá que los vestidos no se resbalen. Es hora de volver a colgar todos los vestidos. Esperemos que el truco funcione. He hecho un gran trabajo. Ya está listo. Veamos si los vestidos siguen ahí. Los vestidos siguen colgados, sí. Ahora Emma se asegurará de que toda su ropa permanezca colgada. ¿Cuánta ropa para guardar en la caja? Emma donará toda la ropa que no usa. ¡Qué buena manera de ayudar a los demás! ¡No puedo levantarla! Creo que la caja es demasiado pesada para ella. ¿Cómo donará la ropa si ni siquiera puede levantar la caja? ¡Me rindo! No puedo hacerlo. ¡Es demasiado pesada! ¡Mira! Allí está Joshua leyendo un libro. ¿Acaso podrá ayudar a Emma a cargar toda esa ropa? ¡Oye, mírame! ¿Qué estás haciendo? Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Qué haré con tu vestido? El vestido no, tonto. Ven aquí, ayúdame a levantar la caja. Eres más fuerte que yo. Bien, de acuerdo. Tal vez pueda ayudarte. Espera un momento. Tengo una mejor idea. ¿Qué hará con la navaja? Emma necesita que alguien levante la caja, no que la corte. ¡La, la, la! Vamos, Joshua, esto es serio. No es hora de divertirse. Emma te necesita de verdad. Siempre se comporta así. Bien, de acuerdo. Veamos qué hace. Está haciendo un agujero en la caja para poder levantarla fácilmente. Así podrá sujetarla sin problemas. ¡Tarán! Todo listo. Bueno, levantar la caja no es tan fácil. Tienes que ser fuerte para hacerlo. ¿Ya casi está? ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Muchas gracias! ¡Hoy eres mi héroe! No sé, soy el mejor. Dejaré esto aquí. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Adiós! ¡Bien! Parece que ahora tendré que arreglarme la sola. Puedo hacerlo. ¡Soy fuerte! Esto será un desafío. Pero estoy segura de que lo logrará. Emma está trabajando muy duro. Tiene muchas tareas que entregar en su trabajo. Será mejor que no pierda el tiempo. ¡Shh! Estoy trabajando, ¿no ves? ¡Hola, hola! Necesito ir al baño con urgencia. ¡Disculpe! Será mejor que nadie moleste a Emma hoy. Está de muy mal humor. ¿Qué es ese olor? ¡Mira! Joseph está abandonando la escena del crimen. ¡Oh, santo cielo! ¡Iu, iu! ¡Voy a vomitar! ¿Quién dejó la puerta del baño abierta? ¡Huele fatal! ¡Encontraré al culpable! ¡No toleraré esto! ¡Oh! Este apestoso olor me está matando. ¡Ugh! No mentiré. Huele terriblemente mal. Será mejor que cierres rápido esa puerta. ¿Qué es eso? ¿Basura? ¿Qué más? ¿Quién ha dejado una botella en medio del camino? ¡Hay desorden por todas partes! Un momento. Creo que tengo una buena idea. Espero que Emma sepa cómo resolver este problema. Pegue un pequeño gancho junto a la puerta. Ahora tome una botella llena. Luego, átela a una cuerda y un ala a la puerta con un trozo de cinta adhesiva. Y ya está. Ya tienes un cierrapuertas automático. Al fin puedo volver a trabajar. Ya no me molestará ningún mal olor. Tranquilidad y orden es todo lo que necesito. Joseph se está preparando para ir a trabajar. Lo único que le falta es vestirse. Veamos qué tengo aquí. No, esto no me gusta. ¡Brayos! No tengo ropa bonita para el trabajo. Necesito encontrar mi camisa. ¡Oh, ahí está! Mi camisa de trabajo favorita. No creo que sea una buena idea ir a trabajar con esa camisa. Está toda doblada y arrugada. ¡Oh, esto está muy mal! ¡Oh, una plancha! Podré planchar mi camisa y luego ir a trabajar. ¡Increíble! ¡Qué bueno que Joseph tenga una plancha en casa! ¡Esperen un segundo! Creo que no funciona. La camisa sigue en muy mal estado. ¡Ten cuidado! ¡Está caliente! ¿Ah? ¿No está caliente? ¡Oh, cielos! La plancha no funciona. Está rota. ¡Hola! ¿Por qué lloras? Llego tarde al trabajo y la plancha está rota. Mi camisa está toda arrugada. No puedo ir así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno, seguro se me ocurrirá algo. Déjame ver. Piensa, piensa. ¡Auch! Está caliente. Me acabo de quemar el dedo. Espera un segundo. ¡Ya sé! Tengo una idea. ¡Qué inteligente! Emma está usando una olla caliente para planchar las camisas de Joseph. Funciona perfectamente ya que el fondo de la olla está muy caliente. Este es un truco increíble. ¿Ven? La camisa está empezando a verse como nueva. Ha sido de gran ayuda. ¡Buen trabajo, Emma! ¡Lo hice! ¡Ya está! Acabo de planchar tu camisa con una olla caliente. ¡Aquí tienes! ¡Vaya! No lo puedo creer. ¿Dónde has aprendido este truco tan genial? ¡Se ve increíblemente bien! ¡Ya puedo ir a trabajar! ¡Tal vez aún pueda llegar a tiempo! Tranquilo, no te preocupes. Conozco los mejores trucos. ¡Por favor!